Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Más accidentes se han registrado en el punto cercano al Parque Uribe en donde fueron instalados los bordillos traspasables por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tal parece que estos elementos ubicados en la vía aún no se hacen evidentes para quienes transitan por el lugar y han sido motivo de caídas y malos momentos. Una señora en estado de embarazo. Las quejas continúan y mientras tanto otros puntos ya se ven habilitados con cambios en las vías. Puntos que han sido establecidos como la intersección de las calles 49A y 49 con la carrera 13, calle 60 con carrera 24, transversal 43 entre diagonales 59 y 60, tramo de la carrera 31 entre diagonal 49 y la calle 60, transversal 43 entre diagonales 59 y 60 y diagonal 60 calle 48 de carrera 61. Porque Barrancarmeja ocupó el segundo lugar en todo el departamento de Santander donde ocurrieron la mayor cantidad de accidentes. Entonces ese estudio fue analizado por ellos conjuntamente y finalmente ellos decidieron apoyarnos con la construcción de una señalización vial en 5 de los 11 que habíamos pasado inicialmente. A los peatones por favor pasen por las hebras y los vehículos automotores respeten la reducción de la velocidad para que también permitan al otro actor vial que es el peatón pueda cruzar con seguridad la vía en ese sentido. Según la autoridad de tránsito esta labor se viene realizando debido a la alta accidentalidad del municipio en estos puntos que han sido determinados como puntos críticos por lo que se le da allí la habilitación de estos volardos y estoperoles. El mensaje hoy es de advertencia a peatones y conductores de motocicletas y bicicletas para evitar accidentes y estar muy atentos a estos sitios en Barranca Bermeja.